El servicio de hospitalización a domicilio, ADO, es una dotación que pertenece al Servicio Gálego de Saúde y cumple 25 años con una media de un millar de pacientes atendidos en su casa cada año. En momentos en los que la sanidad pública no pasa por sus mejores momentos efemérides como esta, deben ser ponderadas dada la calidad del servicio que se presta. Es muy posible que haya decenas de pacientes que pongan reparos ante el funcionamiento de determinadas prestaciones tanto en atención primaria como hospitalaria y es de suponer que también sobre la hospitalización a domicilio, pero son las menos. Pacientes y familiares ponen de relieve el acierto de contar con una dotación de estas características. Lo hacen sobre todo por la calidad humana de sus profesionales y el trato que se le dispensa a pacientes y familiares, en muchas ocasiones en situaciones paliativas donde no hay vuelta atrás. Cuando creemos que la medicina es tecnología, que lo es también, el servicio de hospitalización a domicilio está ahí para recordarnos que hay aún islas importantes de humanización en materia de salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.